Cantaron los pájaros de mi puerta, no lo quise oír, pensaban convencerme que el optimismo existiría. Rir de la ciudad, terminar en abril y cerrar de puertas, con los míos y con los tuyos, y descubrirlo nuestro. En el cantar de gallos, en el cantar de aves, la mañana roja a mi cama. Quiero saltar a la vida, y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta, me lo bendiga. Afirmame que eres tu hermano, saco la mano por el peso de la pena, las flores me están viendo, y el cemento se ve el padre en mi cara. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. Diga mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, a que canten, para mi la sal, y unirme a su alegría. de cantar regalos, el pilar de aves, la mañana rosa, la minzana, que nos alentara la vida, sentirme en su flujo, seguro que despierta y dan la agradecimiento a él. Afirma que si eres tu hermano, caminando con el peso de la pena, las flores me están viendo, y el cemento se resbala en mi cara, pida mi cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, al que cante, para mí la sabes, y un enviar su alegría, y a ti, a ti. Ay, amor, no te canso de tanto dolor, 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 Ay, amor, no te acarices de tanto dolor No te acarices de tanto dolor